El municipio de San Pedro anunció la ampliación de la avenida Vasconcelos en un tramo de 400 metros que comprende desde Corregidora hasta Jiménez, con una obra que tendrá una inversión de 125 millones de pesos, según anunció el alcalde Miguel Treviño. El edil explicó que la obra incluirá la construcción de dos carriles por sentido, además de un camillón central y el retiro de cables aéreos, la cual proyecta sea culminada en octubre de este año y marque el inicio de una remodelación de la zona para posteriores administraciones del municipio.